Soy Rosana Cueva y esto es Panorama. Empezamos el programa con el adelanto de un informe que será realmente indignante. Hace un año Panorama puso en sus pantallas los diálogos cotidianos entre los promotores de las editoriales y los profesores de colegio. A mí que estamos dando 26 sonidos por libro en inicial. Se desenmascaró a editoriales de prestigio nacional e internacional. Panamericana contactó con toda su red de corresponsales a nivel nacional buscando ayuda. Solo un colegio en Cusco aceptó apoyarnos. ¿De qué editorial? De editorial Brunner. ¿Brunner? No. No. Yo soy vendedora hace 20 años de editorial Gilder. ¿De la de Cusco, verdad? No. El informe completo sobre cómo siguen sacándonos plata las más conocidas y supuestamente prestigiosas casas editoriales en momentos en que empiezan las matrículas lo veremos más adelante. Ahora vamos a otro tema que está vinculado a la seguridad ciudadana, más aún cuando 43% de la población limeña sostiene que por lo menos un miembro de su familia en algún momento ha sido víctima de un delito. Fabricio Escajadillo con videos que nos enrostran el peligro que vivimos día a día. Rápidos. Efectivos. Escalofriante. Así actúan en la cancha algunas de las bandas de asaltantes más peligrosas de la capital. Los culpables de que hoy la ciudad viva uno de los índices de delincuencia más peligrosos de la década. Por lo menos uno de cada tres limeños ha sido víctima de un robo en los últimos años. Los ciudadanos cuya pesadilla ha sido en algunos casos registrada por cámaras de seguridad como esta. Panorama tuvo acceso esta semana en exclusiva a imágenes que detallan cuán costados llegan a ser estos delincuentes que no dudan en actuar en establecimientos comerciales. Pese a que saben que las cámaras están grabándolos. La primera pesadilla que usted verá registrada en este reportaje son los 63 segundos que a quemarropa le cambiaron la vida a un guardia de seguridad. Ocho y trece de la noche, entrada de un concurrido restaurante de Lima. Tres encapuchados arrinconan al huachimán que opone resistencia. Una vez tumbado, forcejean para quitarle el arma de reglamento, pero el guardia se los impide. Hasta que un cuarto delincuente con una maldita sangre fría se deserraja un tiro en la pierna. La víctima queda en shock y mientras los pistoleros ingresan al restaurante, presa del pánico y la adrenalina, activa la alarma de seguridad. Los delincuentes huyen y lo más trágico del episodio es que no llegan a robar nada, salvo el arma del hombre que desfallece y a duras penas logra sacar su celular y gritar auxilio a su familia. Un rastro de sangre es la firma del terror de este inocente guardia de seguridad que no logra alcanzar la puerta de salida pese a sus esfuerzos. Por eso, es sacado de números. Pesadilla número dos. Este año, una misma banda de cuatro delincuentes es captada infraganti en cuatro distintos atracos a establecimientos comerciales de la ciudad. Observe con atención a estos dos sujetos que comandan la banda, registrados por las mismas cámaras de seguridad en diferentes delitos. Un robusto ladrón de raza negra y el otro que lleva un gorro plomo con una línea amarilla que usa en sus atracos. El primer local es este market del grifo ubicado en la avenida Benavides con caminos del Inca. El sujeto de gorra ploma se demora en pagar unas galletas. Y como intuyendo lo que ocurre, el encargado de echar gasolina observa al sospechoso y luego mira la calle. Es cuando dos ladrones más ingresan y todo inicia. No me hagas nada, parece decir la encargada. Con violencia, el delincuente pregunta dónde guarda el dinero y ella le señala el lugar. Trata de colaborar para salvar la vida. El sujeto toma una bolsa del propio local y cualquiera hambrienta la atiborra de monedas y de billetes. El otro secuaz también actúa. Asalta al gasolinero y le quita el canguro repleto con las ganancias del día. Lo tumba, le ordena mantenerse quieto. Pongan cara al piso, parece ordenar, mientras el tercer malhechor ha desvalijado la segunda caja a escasos centímetros de las desesperadas víctimas. Un rápido golpe de hienas que en menos de tres minutos arrasan el local y se van sin ordenarle a nadie que se levante. Apenas diez minutos antes, esta misma banda había atacado un grifo de la encalada, mientras uno de los empleados etiquetaba golosinas y su colega dormía a la siesta. Despiertan al empleado dormilón y evitan que el otro huya del lugar. En segundos, toman el control del administrador. Todo es muy rápido. Apenas los empleados reaccionan, descubren que los malhechores ya desaparecieron, dejando sin un centavo al local. Media hora después, el siguiente local atacado es otro grifo ubicado en Javier Prado, con flora cristal. Las dos encargadas de venderle un pan con salchicha a este hambriento noctámbulo no saben lo que se les viene. El sujeto lanza al piso al cliente, le quita el celular y luego ataca la regresante caja registradora. Siempre arma en mano ordena que le den todo el dinero de ambas cajas. El cliente en el suelo alza la cabeza, trata de buscar por dónde escapar, pero es imposible. Es cuando otro malhechor ingresa encañonando a los empleados que han quedado fuera del establecimiento. Se cambian del lugar, se aseguran que tienen consigo el máximo botín posible y desaparecen. Dos minutos ha durado todo. Las cinco víctimas que quedan sobre el suelo han sufrido el trauma de sus vidas. Armas dispuestas a todo. Cañones listos para disparar a quienes lo desean. La misma banda, a saltagrifos, también atacó un conocido casino de Javier Prado con San Luis. Sembrando el pánico entre cajeros congelados. Entre empleadas aterradas. Y clientes al borde del colapso. Ellos forman parte de una estirpe de delincuentes que también atacaron diferentes locales en Lima. Otros sujetos sin misericordia, como estos que atacaron una carnicería en el corazón de San Isidro. Este negocio sin guardias de seguridad que a la hora del almuerzo sufrió el ataque. Estos muchores que encaminaron a la clientela y obligaron a los empleados a meterse a la cámara congeladora. O como esta pollería en la avenida Perú, atacada ocho veces en el último año. La última vez el primero de enero pasado. Cuando un mozo, por querer escapar, casi recibe un balazo. O esta ama de caza que saliendo de un market en surco, casi recibe un balazo de ladrón que finalmente se llevó su audo. O esta serie de atracos en conocidas juguerías de Miraflores. Todos en las últimas semanas, en donde el papel estelar lo jugó siempre. La boca negra de un revólver repentino. Según datos policiales, en enero del 2012, por lo menos 50 de estos robos se reportaron en distritos como San Isidro, Surco, Miraflores o La Molina. Episodios como estos son, al parecer, el pan de cada día de delincuentes que van convirtiendo nuestras calles en tierra de nadie. En pocos minutos, y sin que usted lo espere, sembrarán el terror a su paso en una lima que pide a gritos, ayuda. Lo dramático es que usted o yo en cualquier momento podríamos ser las próximas víctimas. Y alarmante también que cada vez en un mayor número, estas bandas están arrastrando consigo a jóvenes menores de edad. Esta semana precisamente...